Todo lo que me habían dicho sobre viajar a Cochabamba había sido cierto. Si vas para allá, tienes que estar preparado para engordar. No hay de otra. Pero aparte de la comida, descubrí algo que nunca me lo había imaginado encontrar en Cochabamba. Aquí te cuento mi versión desde el punto de vista de este humilde altoveniano. No sé qué tendrá Cochabamba, que cuando ya te vas acercando a la ciudad, te da hambre, che. Ahí en bombeo, viendo cómo hacen esos pampacus, es una parada obligada. Así que le brinqué nomás un platito de pampacu mixto, ahí con pollo, carne, mote, yajua. ¡Qué cosa más buena para empezar! Ya cuando estaba entrando por Quiracoyo, me acordé de un amigo que vive por ahí. Así que dije, los saludaré al pasar. Fue un reencuentro grato después de muchos años. Pero algo me decía que había llegado en mal momento. ¿Cómo es la casualidad de la vida que justo había sido el cumpleaños de su sobrino? Y como en todo cumpleaños de los niños, después de un par de horas, son los adultos los que festejan. Y así fue. Al poco rato, ya estaba con la guitarra en la mano. Cuando yo la besé debajo de los corones... Chica, Chica, ¿dónde vi? Traíste de tu pueblo, este tema es muy conocido. A ver, ¿por qué no nos cantas un tema realmente que es de tu pueblo? ¡Eso! Dos horas después, ya ni me acuerdo. Así concluyó mi primer día. Y la costumbre cochala, al día siguiente de haber tomado unas cuantas cervecitas, es ir a servirse unos platitos y curar el chaki con unas chichitas. Así que nos fuimos a un lugar llamado Sacaba. Y no sé por qué será Sacaba, porque ahí todo era metía. Pobre estómago, yo metía, metía y metía. Hasta en la noche metía. Pero eso te lo cuento después. La verdad, de ese lugar me gustó la forma en la que hacen el chicharrón. En unas pailas grandes, le echan unas hierbas y cuando te sirven ese chicharrón, es jugosito. Hemos llegado aquí a Sacaba, en Cochabamba. Y ahí tienen los precios. De 60 y 40 bolivianos, los chicharrones, los originales. Y así es, hay de dos precios, el medio y el entero, que serían unos 9 dólares más o menos. Pero puedes comer entre dos personas tranquilamente ese plato. Y siempre debes acompañarlo con su chichita en tu tumba. Ahora, como fui con la familia de mi amigo, le brincamos no solo al chicharrón, también yo pedí el tradicional escabeche. Mira nomás la cantidad de comida que tiene este plato. Estaba resignado al engorde. Entre chichas, garapiñas, chicharrones y escabeches, se me fue el segundo día. Pero yo había ido a otra cosa, Cochabamba. No solo a comer y beber, sino también a conocer sus otras costumbres y lugares atractivos. Así que el tercer día, nos fuimos con mi amigo Wilson y su familia a un parque muy bonito, Che. Se llama el Parque Prehistórico. Conocido también como el Parque de los Dinosaurios. Es que la verdad me quedé sorprendido. Hay dinosaurios hechos a escala gigantes. No te puedes imaginar. Quedé muy impresionado, la verdad. Porque no solo tienes eso, sino también unos acuarios impresionantes. Mejor te muestro un poco de todo rápidamente para que tú, cuando pases por Cocha, te vengas a este hermoso lugar. No, 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 no. No, 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 no Y regresando por la tardecita, mi amigo me dijo que hay un parque de aguas danzantes muy bonito, así que nos fuimos para allá. Se había llamado el Parque de la Familia, y la verdad había sido un lugar espectacular. Juego de luces impresionantes, con piletas de agua que de verdad danzan, hasta musiquita les ponen para que se muevan. Lindo lugar. Incluso, hay túneles de agua por donde todos pasan. También está el laberinto de agua donde tienes que pasar justamente en los momentos en el que el agua deja de salir. Pero es una mojadera total, ya que pocos le atinan. Después, en las noches de Cochabamba, hay muchas cosas para comer. Así que personalmente, le planté unos cuantos anticuchitos que, a diferencia de La Paz, aquí cuesta solamente a tres bolivianos. Me di cuenta que aquí los cochalos, por las mañanas casi no acostumbran tomar cafecito con pan o con queso, como se lo hace en otros lugares, sino que están acostumbrados a comer. Y hay una diversidad de platos mañaneros. Y en Quillacoyo, había existido un lugar exclusivo donde se puede comer rico y económico. Hasta con musiquita de banda amenizan el local. Yo, para empezar este cuarto y último día de mi estadía, le planté un caldito de cawi. Pero había sido diferente a otros lugares. Te dan como un segundo seco y, aparte, en otro plato, te dan el caldo. Bien servido, la verdad. Con eso estaba casi lleno, pero como había un poco de espacio aún, también comí unas colitas. ¡Qué cosa más deliciosa! Imagínense que eso solo es el desayuno aquí en Cochabamba. Platos bien servidos a doce bolivianitos. Debo volver a este lugar. He visto que en otros lugares hay platos que nunca los probé, como esa chichaculli, el hambreado o el matambre. Bueno, será que en otra voy a probar dichos platos. Lo que sí tienes que ver, y mejor si te vas en agosto como lo hice yo, es ir al santuario de la Virgen María de Urcupiña. De entrada, ves gente con sus paquetitos que en un principio no sabía qué eran. Pero al rato nomás, antes de entrar siquiera, se te amontonan los niños para ofrecerte un combo en préstamo, para que puedas sacar pedazos de piedra al interior de este santuario. Cuando entramos, vimos que hay muy bonitos lugares de descanso, la verdad. Luego tienes que subir hasta el lugar donde están las rocas, y ahí es donde te alquilan el combo a diez bolivianos por unos quince minutos. Todo ahí había sido un negocio redondo. El mismo niño te dice que primero, antes de golpear, tienes que challar la piedra con cerveza. Y no tiene que ser una cerveza, sino un par. Y adivinen cuánto está el par de dos cervezas en botella. Cuarenta bolivianos. Así que me puse nomás a challar la piedra, y lo que sobra hay que challar el estómago también. Pero para qué me habré sometido a este reto. Son unas piedras realmente duras, que después de golpear tanto, apenas pude sacar cuatro piedritas. Mi amigo Wilson y su esposa también trataron de sacar, pero creo que sacaron menos que yo. Bueno, polvito de piedra quizá también sirva. Acto seguido, se te amontonan unas señoras para bendecir las piedritas que sacaste. Y cuando les preguntas por cuánto te lo hacen el trabajo, no te dicen el precio. Lo que tu fe y tu corazón quiera pagar, me dijo una. Pero dígame el precio, yo le puedo dar incluso 10 bolivianos, le dije. Y me respondió diciendo que si pago poco, también poco voy a recibir. Ahí mismo la traté a la señora porque están lucrando con la fe. Y es un negocio redondo lo que hacen ahí. Autos, viajes, suerte, bendiciones, madrita santa. Así que te recomiendo, para cuando vaya, llévate un combito propio y un par de cervezas. Y no pagues más de 20 bolivianos por el saumerio ese de cinco minutos que te hacen. Imagínate cuánta plata gana al día. Deja mucho que desear esa forma de lucrar ahí dentro la verdad. Al bajar de la cima, vi en un lugar unas bolsas llenas de piedra que había sido lo que la gente devuelve después que se les cumple el deseo. Pero hay otros que no sacan piedra, sino que solo van a prender unas velitas y agradecer. Se nota la profunda fe que tienen a la Virgen María. También pude conocer la iglesia de Urcupiña que está en Quillacoyo. Muy grande y muy adornada. Se puede notar en las paredes el gran trabajo que hicieron ahí. Y después que acaba la misa, se puede ver en la capilla de velas la profunda fe que tienen las personas ahí. Se siente el ambiente diferente. Dan ganas de llorar de verdad. Porque se ve gente que llora. Se ven personas que prenden velas a sus santos que ellos les tienen fe. Y piden por la familia y amigos. Me dio mucha nostalgia en este día, la verdad. Pero había que regresar. Y para cerrar con broche de oro, mi amigo Wilson, conocedor de lugares, me llevó a tomar unos apis muy deliciosos donde esta vez sí los pasteles tenían queso. Porque en La Paz, ¡uh! Eché pele. Una lágrima los pastelitos ahí en La Paz. Me gusta la chicha y el chicharro. Soy de Cochabamba, sí señor. Oigamos a la alcaldía. Escuchemos a mi amor. Cochabamba es bien nuestra. Cuidemosla con amor. Fue, sin duda alguna, cuatro días bien movidos ahí en la yasta. Y agradezco a mi amigo Wilson que fue mi guía. Porque yo la verdad, solo con mi autito, me hubiera perdido ahí. Es un capo mi amigo bicho, como le digo con cariño. Y por lo demás, regresé panzón y con cinco kilitos extra. Así que mejor retorno a mi tierra altoveniana a darle duro al ejercicio para disimular un poquito, pues, los cachetes. Ja, 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 ja. Así que ahí te veo pronto contándote un poquito de mi diario, el diario de un altoveniano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!